Soy un hombre muy honrado Soy un hombre muy honrado en mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco por su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Обидное падение на последних секундах танца Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mi corazón Ay, mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay 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 Ay